Cris Ángel y el divertido video que confirma que sigue con Belinda. Cris Ángel está muy emocionado porque hoy recibirá su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. De hecho, compartió un video en el que, desde un avión privado, habló de su felicidad por este logro en su carrera y, de una forma divertida, evocó a su novia. Belinda, acabamos de terminar dos shows en el Luxor y vamos a Los Ángeles para hacer unos programas de televisión mañana y para la celebración de mi estrella que es maravilloso. Para empezar, voy a romper esta manzana que tengo en mi mano con mi frente para diversión de todos ustedes, así como me enseñó mi amor. Muchas gracias, fue lo que dijo el ilusionista estadounidense antes de romper la manzana con su frente, una acción que hizo Belinda hace tiempo y que se volvió viral. No hay que olvidar que Cris Ángel llama de cariño a Belinda mi amor, así que este pequeño clip sirve, por supuesto. Como evidencia de que la pareja no terminó como hace días se especuló, luego de que un supuesto hacker puso unos mensajes en la cuenta de Twitter de la cantante donde se daba a entender que ellos ya no estaban juntos. Y aunque Belinda no salió a cuadro en este video de Cris Ángel, muchos creen que el cabello rubio de una persona que se estaba escondiendo en uno de los asientos traseros del avión era el de Belinda, quien tal vez no quiso quitarle protagonismo a su novio. Dani Moreno 09, jajajaja déjate ver arroba Belinda pop si tú lo quieres no importa lo culo la gente diga o piense, sé feliz, hacen una pareja muy bonita. Caroline 1121, está Belinda en la parte de atrás. Carlos Cervante, Belinda está ahí, la puedo ver. En sus redes sociales, la cantante mexicana aún no ha puesto nada sobre lo orgullosa que debe estar porque su novio va a recibir una estrella en Hollywood, sin embargo, se espera que esté presente durante la ceremonia que se realizará dentro de unas horas y tal vez ahí si posen juntos para la prensa, por Celeb.mx, 20 de julio de 2017.